Recuerdo El Carioca Barranquilla Ahora con la bandita Tu cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Tu cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechón Con cariño Ahorita Con cariño Tú cogiste y mataste la chiva No me diste siquiera la cola Tú cogiste y mataste la chiva No me diste siquiera la cola Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechona Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechona Con cariño Con cariño Ahorita del Caribe Barranquilla Tú cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste la puerca No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechona Yo también, yo también haré lo mismo Cuando más de cuando más de mi lechona ¡Vaya! ¡Diciembre! ¡Oh, bajé! ¡Nabandita! ¡Nabandita! Gracias por ver el video